Si te gusta la luna, imagínate si estuvieras en un lugar en el que al caer la noche, no solo vieras un satélite natural, sino 79. Imagínate unas en fase creciente, otras llenas, otras menguante. 79 es el número de lunas que tiene Júpiter. El tema de esta cápsula que te ofrece hoy, el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleros de Chiapas. Soy Irene Gález y te invito a que continúes viendo esta información. Hace 410 años, en 1610, Galileo Galilei contribuyó de manera significativa en la ciencia con el invento más revolucionario de esa época, el telescopio, un instrumento de refracción de ocho aumentos que constaba de un tubo de madera y cuero de un metro veintisiete centímetros de largo, con dos lentes, una cóncava y otra convexa. Este instrumento le permitió descubrir que el planeta Júpiter tenía lunas. En un principio pensó que se trataba de estrellas cercanas al planeta. Galileo las llamó originalmente planetas medicianos en honor a la familia Medici. Posteriormente, fueron denominadas como personajes relacionados con Zeus, el dios del Olimpo en la mitología griega. Son Io, Europa, Calisto y Ganímedes, las más grandes y hoy también conocidas como lunas galileanas. Júpiter, el mayor de los planetas gaseosos, resulta muy interesante para los científicos. Las misiones espaciales a este planeta incluyen dos del programa Pioneer, dos del programa Voyager, Ulysses, Cassini Huygens y New Horizons. En 1995, la sonda Galileo ingresó a su atmósfera. Y June, en 2016, ha sido la primera misión en orbitar de polo a polo, convirtiendo a Júpiter en el planeta exterior más visitado. Otras curiosidades de Júpiter Su volumen Sabemos que tiene unos 143.000 kilómetros de diámetro Y que orbita a unos 778.300.000 kilómetros del Sol El quinto planeta del Sistema Solar es aproximadamente unas 1.300 veces más grande que nuestro planeta Tierra. La misteriosa mancha roja de Júpiter, o la gran mancha roja como la denominan los astrónomos, es el mayor vórtice anticiclónico del planeta. Los huracanes interminables de la superficie de Júpiter pueden llegar a tener el tamaño de la Tierra. Auroras en Júpiter Sí, las auroras no son exclusivas de la Tierra. De hecho, el telescopio espacial Hubble captó preciosas auroras en la superficie del planeta gaseoso. Y por extraño que parezca, nunca se acaban. Develaremos más incógnitas sobre este sorprendente planeta que, por cierto, también tiene anillos. Nunca es suficiente el tiempo para quienes queremos seguir aprendiendo. Por eso te invito a que le des like a la página del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología para recibir notificaciones y con calma en casa puedas disfrutar de más Cápsulas Culturales. Soy Irene Garves, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!